Porque eres la calle por la que me gusta pasear tranquilo Porque me gusta perderme en el laberinto que me ofrece un cuerpo mío Porque los motivos que encuentro son los del amor Ese que te robó el nombre ¿Por qué mi cama se pone triste si no estás con nosotros? Porque tú eres tú y yo soy yo y eso es maravilloso ¿Por qué me llenas la vida de vida? Por rescatarme del peligro, peligroso de la nada Porque desde que te vi no he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí y perdí yo en ti todavía sigo Porque prefiero vivir a tu lado siempre en la deriva Porque me gusta sentir como mi pecho te grita Porque eres el viento que a mi sentimiento las ventanas abre Porque si descubres mis defectos solo importa lo importante Que necesito cuidarte y darte mi verdad, mi verdad que no se esconde ¿Por qué me abres de par en par las puertas del paraíso? Cuando me dices te quiero suspirándome al oído Porque la guerra que libraba adentro la ganaste con un beso Devolviéndome a la vida Porque desde que te vi no he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir a tu lado siempre me deriva Porque me gusta sentir como mi pecho te grita No, 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 no